...sabrosón, sabrosón se presenta este botaje rociero... ...en este mes de noviembre, en este año 2023... ...cada vez van llegando más y los últimos... ...a ver si pueden probarlo... ...nosotros damos fe de ello y está riquísimo. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...no podemos definir unas manos únicas... ...que hayan sido las encargadas de elaborar... ...este riquísimo cocidito o botaje... ...cada uno lo llama de una manera bien diferente... ...pero me han dicho, bueno, Pilar, Carmen, María... ...y le ha tocado a Mari Carmen... ...Mari Carmen Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Mari Carmen. ...¿qué cargo ocupamos dentro de la Junta de Gobierno? ...pues yo soy vicensecretaria. ...¿y cocinera, tienes buenas dotes culinarias? ...bueno, sí, he tenido buena escuela. ...a ver, ya hemos probado el potaje... ...tenemos que darle mínimo un 10... ...y la nota máxima es precisamente esa... ...¿cuánto tiempo os ha llevado? ...porque nos decía el presidente hace unos días... ...que lo preparáis con mucho amor, con mucho esmero... ...con los garbanzos en remojo desde día... ...¿en qué punto está cuando nosotros lo degustamos? Pues mira, nosotros para que el potaje esté hoy... ...ya llevamos un par de días trabajando... ...el jueves por la noche echamos los garbanzos en agua... ...y hemos cocinado concretamente 20 kilos de garbanzos... ...vale, echamos los garbanzos en agua... ...en tres puertas grandes, le cambiamos varias veces el agua... ...y ayer sobre las 9 de la noche sí los pusimos... ...vale, ponemos los garbanzos... ...y ya después con las instrucciones de la maestra de los potajes... ...que es Carmen Mari Moreno... ...pues le vamos echando todos los ingredientes... ...y nada, hasta las 3 de la mañana estuvimos esperando la última olla... ...¿cuántas ollas me has dicho que habéis preparado? Pues hemos preparado 20 kilos de garbanzos... ...y los hemos repartido en 6 ollas... ...¿y cómo va saliendo? Pues mira bien, este año como novedad... ...ya no es la primera vez que lo hacemos aquí en las ferias... ...pero hemos querido hacerlo hoy sábado en las ferias... ...para que la gente que no tengan acceso a ir a la pradera... ...pues puedan venir para acá... ...y la gente están en los trabajos y todo eso... ...y van llegando... ...y como podéis ver ahora... ...pues ya van saliendo poquito a poco... ...pero vamos, seguro que salen todos. ...el potaje de toda la vida se puede degustar... ...cuando llega este mes aquí... ...que lo hace precisamente la Hermandad del Rocío... ...y que ya son bastantes las ediciones... ...y es una tarde que promete... ...porque aparte del potaje... ...la cocina está que no para. Sí, la cocina sí... ...además la tarde la hemos enfocado a... ...a poder aprovechar la tarde... ...como es sábado... ...tenemos café, muchos dulces caseros... ...que los niños del grupo joven nos han aportado... ...de los familiares que... ...tú sabes que en Cartagena hay mucha tradición... ...hace dulces caseros... ...rosquetes, empanadillas, tartas... ...y queremos echar la tarde... ...en hermandad y con todos los amigos... ...tenemos café, como he dicho antes... ...con dulces... ...y después pues hemos traído como novedad... ...este año un grupito... ...para poder echar el tardeo que tanto está de moda. Pues que no se lo pierdan... ...que quien esté en casa y este año... ...se haya quedado sin probar el potaje... ...o cualquiera de los dulces que han hecho... ...el grupo joven... ...o cualquiera de otras de las tapitas alternativas... ...oye, que el año que viene tiene que venirse... ...sí o sí. Sí, la verdad es que sí... ...echamos una buena jornada... ...el tiempo nos está acompañando... ...y la verdad que da gusto... ...aquí hay espacio suficiente... ...para que los niños jueguen... ...y podamos echar una tarde agradable. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la oportunidad ahora de saber las valoraciones que hace sobre este potaje el presidente de la Hermandad del Rocío de Cartaya, Carlos Franco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Qué tal? ¿Hasta ahora cómo va todo? Pues mira bien, la verdad es que este año como novedad hemos realizado el potaje en un sábado, no en domingo como costumbre, y bueno, estamos viendo gran afluencia de público en el día de hoy y sobre todo también tenemos planteado un poco el potaje este año en la parte de la tarde, la tarde-noche, con un grupo que en breve estará actuando con todos nosotros y también pues ambientar un poco la tarde. No, espero que tampoco creo que será hasta altas horas de la madrugada porque bueno, también estamos en un mes que la gente suele salir ya a cenar con familiares, amigos y tal, pero bueno, es un giro distinto. Hasta ahora van bien las ollas, se han realizado 20 kilos de potaje distribuidos en 5 ollas y ahora mismo hay vendidas a las horas que son 3 ollas. Si en algún momento sobrase algo, pues lógicamente tenemos nuestro comedor social de nuestra señora de Consolación, a la cual continuamente estamos en contacto para todo lo que sobre, pues aportarlo para la gente más necesitada. Así que bueno, estaremos en contacto con el comedor social, por si sobra una olla, por ejemplo, o una y media, pues se la daremos a ellos para la gente más necesitada. Y yo creo que buen ambiente, el tiempo está agradable, la verdad, nubes que vienen y van y tapan el sol, porque el sol cuando aprieta, aprieta, sabemos, ¿no? Y bueno, la verdad es que gracias también a Radio Cartaya por retransmitir todos estos eventos que realiza nuestra hermandad para que todo aquel cartallero, cartallera y de los pueblos cercanos estén en casa nos puedan ver. Así que yo creo que vamos a echar buen día. Eso se da por hecho, un buen día donde no solamente se puede degustar ese potaje, que está buenísimo, sino los montaditos de todo tipo que nos falta, esa cocina fría, tenemos el cafelito, el chocolate, estáis con el grupo joven a tope y la gente, lo que hace falta es que no se quede en casa, el que no venga este año, que para el próximo lo tenga presente en su calendario y se dé una vueltecita y sobre todo la ventaja, que es sábado y que mañana es domingo y no tenemos prisa. La verdad es que sí, esa es una gran ventaja y también, pues como bien dice, pues tenemos nuestros cafelitos, los dulces, que los dulces siempre suelen ir a cargo del grupo joven porque hay que activar lo que es la participación de los jóvenes y las madres y los padres familiares de todos los jóvenes han donado los dulces para que lo podamos vender y ofrecer a todo aquel que quiera y estamos ya pues con el cafelito, los dulces y como bien dice, esperando que empiece nuestro grupito, que en esta ocasión es el grupo blanco y negro, también de aquí de la provincia, creo que son de Punta Hombría y bueno, han estado con nosotros en la feria de la localidad y también en la fiesta del Rompido en el verano, aquí sí que ya parte de la gente que está aquí lo conoce y sabe cómo actúa, así que creo que vamos a echar una buena tarde. Bueno, pues con ese mensaje de echar una buena tarde nos vamos a quedar y con el deseo de disfrutar este ambiente de convivencia rociera. y con el deseo de disfrutar este ambiente de convivencia rociera. Nos podemos poner una palmera aquí detrás, una palmera, estamos en el Caribe. y con este grupito blanco y negro, donde no falta el sol, un cubano, nosotros nos vamos a despedir porque tenemos ganas de continuar viviendo la tarde y la noche y sobre todo bailando con la iniciativa de la hermandad del Rocío de Cartaya.